A todo esto, a todo esto del Tribunal Constitucional, ahora ya toca el paso chavista definitivo, que es el control del Consejo General de Poder Judicial. Nunca un tipo con tan pocos escaños, y además unido a toda esta patulea de golpistas sediciosos, de comunistas y de mamelucos, directamente puede acaparar tanto poder en España. Y solo le falta el Consejo General de Poder Judicial, y ya tendrá el último bastión de las instituciones tomado. Ya vemos cómo actúa con el señor Pompido en el Tribunal Constitucional, que no sé qué tipo de negociación hizo el Partido Popular para que fuera tomado directamente por el sanchismo de esa forma, pero, ojo, que en el Consejo General de Poder Judicial los mismos vocales se están defendiendo, le están diciendo al Partido Popular que no se bajen los pantalones, como es habitual, y que resista hasta que llegue Europa Intervenga. Pero, ojo, miren la siguiente noticia. Dice, el voto particular contra el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial será la base de los conservadores para impedir que Sánchez controle su renovación. Dice, la sentencia con la que el Constitucional, tras su pleno monográfico del pasado lunes 2 de octubre, avaló la reforma legal con la que el Gobierno bloqueaba la función de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, abría la puerta trasera, como adelantó el debate en su momento en primicia, para que el Ejecutivo iniciase una nueva modificación legal que, por fin, le permitiera controlar el Consejo. Hasta ahora, la única institución que ha resistido los intentos de injerencia de Pedro Sánchez. Sin embargo, el voto particular emitido por cuatro magistrados conservadores contra el fallo de María Luisa Balaguer, que recibió el apoyo de los siete miembros de la izquierda de la Corte, será la base para revocar en las próximas sentencias sobre la materia la vía sugerida en esta primera ocasión en respuesta a la impugnación de voz, para que el actual Congreso, de mayoría afina al Partido Socialista Obrero Español, pueda designar hasta un total de 12 vocales sin contar con el Partido Popular. Así de las cosas, los magistrados Concepción Espejer, Enrique Anardo, Ricardo Enríquez y César Tolosa firmaron una enmienda a la totalidad de la resolución que dio luz verde al bloqueo socialista del Consejo, anticipando su negativa a una futura y eventual reducción de las mayorías aritméticas necesarias en Congreso y Senado. Las cámaras constitucionalmente obligadas a impulsar el recambio del Consejo General del Poder Judicial, para que, de cualificadas, de tres quintos pasen a simples la mitad más uno, como ya trató de hacer el Gobierno en la pasada legislatura. Cabe recordar que ya entonces fue el Constitucional el que frenó la maniobra del Grupo Parlamentario Socialista para lograrlo por la puerta de atrás, al incluir una enmienda legal en el trámite de revisión de una norma que trataba sobre una materia que nada tiene que ver con la cuestión. Pero es que, además, y apoyados en su negativa frontal a cualquier injerencia del Poder Ejecutivo o Legislativo en el Judicial, los miembros del bloque conservador tratarán de revocar en la próxima sentencia que se emita contra el recurso planteado por el Partido Popular frente a los parálisis institucionales, la coletilla de Balaguer, que en esta primera ocasión, hace unos días, deslizaba la posibilidad de concentrar el grueso de la elección de los nuevos miembros del futuro y eventual Consejo en el seno del Congreso frente al Senado donde el PSOE cuenta con mayoría. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ya lo adelantamos aquí. ¿Qué es lo que quieren hacer esta gente para controlar el Consejo General del Poder Judicial? Pues si antes se repartían de forma paritaria, tanto que le gusta a Sánchez esto, pues los miembros entre el Parlamento y el Senado, lo que quieren quitar es el poder al Senado donde tiene mayoría el Partido Popular, y rebajarle a cuatro miembros del Consejo, mientras que en el Parlamento, donde ellos son mayoría, pues rebajarlo a 16. Y además, no por la vía de tres quintos, sino por mayoría simple. ¿Le parece bien esto? Viva la democracia, viva la división de poderes. Y amigos, es que esto ya es Nicaragua, Cuba, Venezuela, y ya no sé qué hablar. Este es el camino que tenemos. Y como que haya el Consejo, olvídense, que ya sería una dictadura de facto. Señor de los Riscos. Mire, esta voluntad de intervenir, ya pasó en la legislatura anterior, y tuvo que ser Bruselas la que puso al orden al gobierno advirtiendo que de llevarse a cabo sería propia Bruselas que intervendría porque se estaría extralimitando en cómo debe funcionar el sistema judicial. Es verdad que el Consejo General del Poder Judicial necesita una reforma, pero es en la misma línea de lo que hablamos anteriormente. Hay una serie de estamentos, de instituciones o de problemas que tiene España que tienen que ser resueltos con unos pactos muy amplios. Y uno de ellos, el sistema judicial, pues seguramente tendrá que ser abordado. En la línea que estamos actualmente de polarización y de un lenguaje más guerra civilista que se está produciendo en las esferas políticas, pues evidentemente no estamos en condiciones de poder llevar adelante ninguna reforma. Porque todas estas tentaciones que uno puede tener de intervenir en una dirección o en otra, las instituciones, hay que recordar que una vez que se intervienen, estas se quedan y tal vez dentro de un año, si hubiese elecciones o dentro de dos años, si hubiese elecciones, a lo mejor esto que se ha hecho en un sentido se queda en el otro. Claro, estas cosas, yo creo que es que nos hemos instalado en una política cortoplacista y no hay un proyecto a largo plazo o a medio plazo para España. Es decir, lo importante es que nos sentemos, un conjunto de partidos políticos, aquellos que crean en la Constitución y que crean en los pactos de Estado y que digan cuáles deben ser los problemas que tiene. España tiene problemas de sequía, España tiene problemas de incendios, tiene una serie de problemas que deben ser afectados. Es decir, es verdad que las comunidades autónomas necesitan una nueva fórmula de refinanciación fiscal, pues que se aborde, porque no solamente es las reivindicaciones de unos pocos, en Extremadura seguramente necesitan una serie de reformas financieras para poder acometer unas cosas muy particulares que suceden en la comunidad autónoma de Extremadura y necesitan nuevas fórmulas de financiación. Entonces, hay que acometer ciertas reformas de calado, hay que acometer ciertas reformas que pueden afectar al conjunto de todo el Estado. Tal vez algunas tengan que hacerse en la reforma de la Constitución. Pues háganse, pero háganse de una manera ordenada y háganse que represente a un sentimiento mayoritario, pero sobre todo a aquellos que creen en la Constitución. Exactamente, como dice el señor de los Riscos, que se hagan las reformas de acuerdo a la Constitución y de una forma que no dure para un tiempo, sino que dure para siempre, que es como se tienen que tomar las medidas cuando hay estadistas en el gobierno.